hola amigos como están espero que la estén pasando de lo mejor en este vídeo vamos a buscar el nuevo auto que fue agregado al juego y bueno dicho esto continuamos con el mismo hola amigos como están espero que la estén pasando de lo mejor en este día estamos aquí enseñaré a encontrar estos autos que están repartidos por todos lados la verdad yo les traeré aquí un lugar sitio donde pueden encontrar tal vez dos o pueden encontrarlo una vez ya será pues cuestión de que les toque también estaré trayendo otros lugar sitios que veremos aquí otros lugares donde encuentren este auto para que no sea su única opción de buscar este auto en este caso a mí me tocó los autos aquí sólo que un men se llevó el auto llegó primero que yo y se llevó el auto pero bueno aquí en esta parte tenemos otro auto por aquí suelen salir si aleatoriamente la verdad suelen salir a veces salen a ver si no sale pero bueno en este caso yo ya tengo el auto y lo encuentras aquí en la isla sentosa en estas partes de aquí tenemos aquí la localización aquí se lo dejaré aquí está la localización ahí está ahí voy a saltar de aquí vamos nos vamos a aprobar este auto vamos a pasar por el por el agua gente y van a ver qué chido se siente esto la verdad se siente bien bien chido es ahorita vamos a buscar las otras opciones para que vean que no es la única opción de de esto ahí está nos metemos momento pendejo suena raro men suele como un transforme y todo raro men aquí me robaron aquí en este punto y me robaron el auto está ahí por el medio donde están estos camioncitos todos destruidos por ahí está el cómo se llama el auto el no sé cómo se llama el no sé cómo se llama esta mierda la verdad ahora siento un poco raro el free fire gente que siento que tiene menos iluminación que antes no sé ustedes qué opinen pero yo siento que tiene menos iluminación que antes será porque los tengo en gráficos medios porque los gráficos este de consuma ultra puedes ponerlo el brillo a a ultra ahora déjame curo aguanta 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 me curo y ahorita nos damos otra vez no había visto cuánta vida tenías tenía 140 y algo ahora ya me recuperé aquí te sí te pueden matar gente aquí tiene un poco de cuidado porque aquí sí te pueden matar dentro de un hecho es muy peligroso esto la verdad este carro pues no no siento que sea bueno la verdad entonces por aquí gente aquí no suele haber carro por aquí no aquí siempre está el carro azul que está por aquí deja ver si está por aquí todavía a ver el carro azul no no está el carro azul ni tampoco ahorita o será porque aquí ya no hay gente aquí ya no hay gente creo que es hoy ya me están violando tan rápido ahí está ahí está ahí está ahí está y solo déjate llevar vuela vuela no te hace falta el quitaje vuela nadie controla tu imagen vuela vuela bueno 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 ... ... ... acabo de morir aquí tenemos un nuevo carro gente aquí está el nuevo carro бájate bájate vámonos fierro fierro fíjero factor fíjero matan dice la chica ¡Ay, güey! ¡Ah! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Tenemos el auto! ¡Corre, corre, corre, corre! En Pochinogues y por el puente suele haber uno, pero solamente es que ya no... ¡Ay, no mames! ¿Por qué va lento? Ya está y no se activa en el modo este. ¡Ay, no mames! Veo uno arriba, veo uno arriba, veo uno arriba. ¡Veo uno arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, pentejo! ¡Que nos disparan con un sniper! ¡Aquí valemos! ¡Veo uno arriba, veo uno arriba! ¡Veo uno arriba, veo uno arriba! ¡No te hagas un pantequito que... ¡Veo uno arriba! ¡No mames! ¡Veo uno arriba! ¡Veo uno arriba, veo 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 uno arriba ¡Gracias!